El sábado santo, el rumbón es en el Cerro Val de Monción. Si quieres bailar hasta el cansancio, te traemos al rompecama Giovanni Polanco. Más arrollador que nunca. Y con su mambo swing renovado, Giovanni Polanco. Sábado 4 de abril, sábado santo, en el Cerro Val de Monción. 9 de la noche, la mejor forma de terminar tus vacaciones, Santa. Bailando con el que te encanta. El sábado santo, Giovanni Polanco en el Cerro Val, súbete. Boletos a la 20 ya, en helados Splash, el Cerro Val y el Jevito Dugly. A solo 300 pesitos. Patrocinan losmocioneros.com, todo impreso y la calle 96.3. Patrocinan losmocioneros.com, todo impreso y la calle 96.4. Patrocinan losmocioneros.com, todo impreso y la calle 96.3. Gracias por ver el video